Las últimas imágenes antes del feminicidio de Devani muestran que caminaba a paso firme rumbo al motel más cercano, al lugar donde la dejó el taxista que le recomendaron sus amigas. Es probable que en la caseta de vigilancia de la fábrica a la que acudió primero, le hubieran dicho que ahí le podían prestar un teléfono en el motel, por lo que es indispensable que se interrogue y se informe qué es lo que le dijeron realmente en la empresa Alcosa, donde también podría haber presuntos responsables si se comprueba que le negaron ayuda. De cualquier manera, estos 5 segundos de imágenes que compartió un usuario en Twitter son suficientes para deducir que la joven no estaba bajo la influencia de un estupefaciente que aletargara sus pasos. Llegó a pie firme al motel donde presuntamente la atraparon y golpearon. Lo que falta por saber es a dónde la retuvieron antes de regresar a las inmediaciones del motel detrás del cual se encuentra el aljibe al que llevaron seguramente su cuerpo, porque no, definitivamente no pudo haber estado ahí antes.